ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Más ataques y varias propuestas en el segundo debate capitalino. También Mexicana enfrentará complicaciones para incrementar su flota tras una demanda y los cobros extra en plataformas de streaming derivará en demandas colectivas. Es lunes 22 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté muy bien informada. Y hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Pues qué gusto estar por acá. Ahora sí que no estábamos en este espacio desde hace un debate chilango. Y pues hoy estamos aquí para platicar. Ya, tanto tiempo, no me habías invitado. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez para hablar, pues, ¿de qué creen? Del segundo debate chilango. Y Mariel no volverá a estar hasta el tercer debate plan, ¿es cierto? Seguro, seguro. Tenemos debate presidencial en una semana, pero efectivamente anoche tuvimos el segundo debate capitalino. Pero a ver, antes y una versión, una mención muy breve. Ayer por la tarde se va a conocer que Abramo Seguera Cervantes, hermano de El Mencho, el líder del cártel Jalisco, Nueva Generación, fue capturado por elementos de la Guardia Nacional en Autlan de Navarro, Jalisco. Bueno, una información bastante importante en términos de seguridad. Pero vámonos, vámonos ya a la información, Mariel, porque los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México se vieron las caras por segunda ocasión. Y esta vez los temas fueron la corrupción, la transparencia y un tema que a todos nos ha tenido muy, muy preocupados. Cada vez más, aquí se los hemos estado diciendo desde hace varios meses, pero fue el tema del agua. Mariel, ¿con qué momentos nos quedamos? Híjole, Gonzalo, este debate, la verdad es que sí estuvo mucho mejor. No sé cuál sea tu consideración, pero para mí... Este estuvo más chido. Estuvo mucho mejor que el primero. Y la verdad que... Y que el presidencial. Ah, no, definitivamente. El presidencial, esta charla está mejor que el de ese debate. Totalmente. Vamos a esperar que se rediman el próximo domingo los candidatos a la presidencia, pero esta vez la verdad es que los chilangos, los candidatos chilangos, sí les pusieron la vara un poquito alta. Sí. Porque el debate estuvo muy bueno. A ver, yo me quedo con tres momentos. Santiago Tahuada me parece a mí que se llevó el debate. El candidato panista abrió este encuentro, este segundo encuentro entre los tres, señalando que en 27 años, evidentemente de que ha gobernado el grupo político de izquierda, pues no se ha podido mejorar la situación del agua en la ciudad. Y este debate y este tema, Gonzalo, llega justamente cuando estamos atravesando una crisis hídrica muy severa. Correcto. En la Ciudad de México. Y cuando tenemos el tema de la contaminación del agua, pues por más de 20 días en la Alcalía Benito Juárez, en donde la gente no sabe realmente qué es lo que está pasando con su... Pues con el agua que sabe que sale con la gasolina, a combustible. Y pues, a ver, no sé si para ti también haya sido este uno de los momentos estelares cuando el candidato de la coalición opositora presenta tres frasquitos o cuatro frasquitos con agua sucia y contaminada proveniente de Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac y Xochimilco. A mí me gusta un poco el histrionismo que hubo detrás del debate. La verdad es que creo que los props que utilizó Santiago Taboada fueron bastante efectivos en términos de imagen. Para mí, el haber colocado estas tres, bueno, cuatro o cinco botellas de agua supuestamente contaminada, no sabemos si en realidad es agua o no podemos aseverar que realmente sea agua de esas alcaldías. Al final de cuentas, de eso también es la política. Pero sí, para mí, definitivamente ese fue uno de los momentos más claros y contundentes. Como bien dice Santiago Taboada, además salió con todo. O sea, ahora sí que si lo equiparamos a una pelea de box, la verdad es que quería ir por el knockout desde el primer round, por ahí del cuarto, quinto, todavía seguía tirando buenos jabs, buenos ganchos al hígado de Clara Brugada, quien además en algún punto esta forma estoica, ¿verdad? O supuestamente estoica como de ver a la nada, esbozar ahí medio una sonrisa, ya no funciona, sobre todo en términos de imagen y pues creo que ahí también salió perdiendo un poco Clara Brugada. Totalmente. También Taboada, Mariel, subió a sus redes. Ahora sí que nos puso a ver el debate, bueno, escuchar el debate y andar viendo en X y en las redes sociales este estudio de una de las muestras de agua que presentó donde asegura que se hallaron químicos tóxicos, heces fecales y bacterias y así pues qué ganas de irse a lavar las manos. Totalmente. Y, pero a ver, uno de los segundos momentos para mí que fue muy bueno en el debate fue el de el que dio Salomón Chertorivsky. Ay, yo creo que todos aplaudimos en ese. Totalmente, aquí yo creo que nadie, nadie va a estar o todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que hizo Salomón Chertorivsky porque sacó parte de los pendones con los que vemos tapizada la Ciudad de México, sus calles, postes, puentes, peatones, a ver, ¿quién no ha visto la cara de Clara Brugada y de Santiago Taboada por toda la ciudad? Pero Mariela, además es súper anacrónico esto de los pendones colgados por toda la ciudad en la época del marketing digital, en la era en la cual pues supuestamente le están o están apelando al voto joven, están buscando y supuestamente presentan una visión de capital, de Ciudad de México, moderna, progresista. Progresista. Exactamente, ecologista, verdad, verde, sustentable, que cuida el agua, la verdad es que verlos por toda la ciudad, como dices, tapizado, además, de una forma que a mí me parece absurda, es decir, ¿de qué te funciona tener en un puente peatonal 50 veces seguidas la cara de un candidato o de otro? No, 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 no entiendo cuál es la estrategia y además, bueno, sí entiendo un poco, sé que tiene que ver con un tema de gasto, pero bueno, ese es tema para otro podcast y seguramente para un buen trabajo en expansión y en expansión política, pero lo que voy con esto es creo que el momento sí fue muy contundente por parte de Chertorivski porque, insisto, todo mundo nos sentimos identificados con eso, yo no quiero ver esa porquería. No, él dijo, tienen la ciudad hecha un basurero y la verdad es que creo que aquí compartimos. A ver, el candidato nada más por decir algunas, recordar algunas cifras que dio, hay que revisar realmente pues qué tan ciertas son, pero él dijo que por cada, ahorita que estabas hablando tú de agua, él dijo que por cada uno de estos pendones se desperdician 91 litros de agua para su fabricación, es decir, que en la contienda van, él dijo, 455 millones de litros de agua desperdiciados, está muy bueno el dato como para saber si realmente esto es verdad y bueno, pidió a Clara y a Taboada, pues la verdad es que pedir una disculpa pública, pues por estos 5 millones de pendones que él dice, también la cifra no sé qué tan cierta sea, pero que hay en la ciudad. Nada más aquí el dato, Gonzalo, son 147.9 millones de pesos de tope de gasto avalado por la autoridad electoral, lo que pueden gastar cada uno de los candidatos. Esperemos no lo utilicen en más pendones, ya, ojalá hayan recibido el mensaje alto y claro después de este debate que basta, basta de este tipo de propaganda electoral y bueno, por otra parte, la candidata de Morena, Maril, no sé si coincidas conmigo, tuvo un buen momento en esta lucha de carteles con Santiago Taboada y utilizó uno en donde ponía, no, este hashtag Taboada miente, lo levantó ahí en un par de ocasiones y desde luego también aprovechó los momentos, sobre todo en el tema de corrupción, para recordar el caso del llamado cárter inmobiliario, donde hay más de 120 investigaciones abiertas en contra del grupo político de Taboada, también que hay varios exfuncionarios en la cárcel, dijo que hay 246 pisos de corrupción, lo que equivale a seis edificios como Mítica, para quienes no conozcan, es un edificio bastante nuevo, bastante alto aquí en la Ciudad de México y que también estuvo rodeado de mucha controversia, pues por el tamaño y por el daño ambiental que se generó en ese espacio. Oye Gonzalo, pero a mí me parece que a Brugada le pasó un poco lo que le pasó a Xochitl Galvez en el debate presidencial, y es que apelando un poquito y trayendo el ejemplo que te ponías del Vox, tiró muchos golpes, pero realmente ninguno puso contra las cuerdas al candidato de la coalición de oposición, la verdad. Quien además cada vez que lo atacaban regresaba con un golpe más fuerte, o regresaba con una imagen, o regresaba con una anécdota, o que regresaba con un caso particular que de inmediato hacía que se transformara la conversación hacia eso otro, y de nuevo la postura también de Clara Brugada no necesariamente fue para mi gusto la mejor, el lenguaje no verbal siempre también llama mucho la atención, se le notaba por momentos incómoda, mientras que él se veía también ansioso por contestar, cuando Clara lo atacaba, él de inmediato volteaba a ver a alguno de los dos moderadores y pedía la palabra, sonreía, o sea, se veía bastante más cómodo en este juego, en este intercambio. Debo resaltar también una cosa, Chertorisky en esta ocasión, creo, si lo vemos en frío, fue el candidato que mejores propuestas o más detallado fue con las propuestas, también hay una cosa, y también hay una cosa adicional, qué bueno que no llevó a las palomitas, porque en retrospectiva, ese primer debate, él se autosaboteó con eso, porque fue justo lo que recordamos de él, en este segundo debate estamos hablando de los pendones y hablamos también de propuestas, y vámonos a clavar en ellas, ¿te late? Sí, perfecto, pues a ver, evidentemente también hubo muchas propuestas, creo que en materia de agua los candidatos coincidieron en decir que evidentemente se tiene que atender las fugas, en tener una mejor distribución, me parece que aquí la verdad es que la mayor parte de los candidatos coinciden en varias cosas, por ejemplo, a ver, Taboada dice, vamos a hacer una construcción a una red eficiente, captación de tratamiento y distribución de agua limpia, utilizar la planta de tratamiento de Totonilco y le invertirá 26 millones de pesos, y además dijo que va a buscar un financiamiento de la banca nacional e internacional, pues para mejorar toda la infraestructura de agua. ¿Qué propuso Salomón Chertorivsky? Pues sabe, fue bastante romántico y propuso que toda niño y niña de primero de primaria plantara un árbol en el sur y le iba a dar seguimiento, iba a crear la primera generación de guardianes del bosque, digo, a ver, bastante romántica la idea, creo que tiene ahí un potencial importante, la plantilla a nivel nacional, a nivel nacional son como 13, casi 14 millones de estudiantes, entonces digo, si los llevamos nada más a primero de primaria y nada más en la capital, el efecto es bastante más reducido. Pero bueno, también el programa de fuga cero, la reutilización de agua, el programa de... y un programa de nueva cultura del agua. A ver, Clara Brugada, entre las propuestas más importantes que hizo, es que dice que hay... va a tener... va a haber en la ciudad nuevas plantas de tratamiento hasta llegar a 7 mil litros por segundo, que todos los pozos serán rehabilitados y monitoreados, y propuso también crear un C5 del agua, un centro de control y gestión integral, pues para revisar todo lo que va pasando en tiempo real en materia de agua, además de que también, pues ella hace énfasis en este sistema de cosecha de agua de lluvias y crear grandes almacenes al oriente de la ciudad para que ahí se podamos tener esta agua y que después se pueda regresar, pues para ocuparla en las distintas zonas de la ciudad. En términos generales, Mariel, parece que el... vaya, el diagnóstico es muy similar en todos, o sea... y también las propuestas normalmente suelen ser, pues, muy iguales entre los candidatos. Ahí, en esta parte tan técnica, rara vez encuentras demasiada divergencia. La cosa aquí, ya la hemos platicado en otros episodios, pues de acuerdo con expertos, están bastante lejos de lo que necesita una ciudad como la nuestra. Totalmente. Pero bueno, Mariela, hay más información que este debate chilango y bueno, mexicana de aviación enfrentará más complicaciones para incrementar su flota tras una demanda que le interpuso SAT Aero Holdings, una compañía estadounidense, y bueno, ya cumplirá cuatro semanas este miércoles justo esta demanda. Los analistas del sector ya vaticinan que este pleito comercial causará estragos en los planes de la aerolínea. ¿Cuáles planes? Ahora sí que este es un proyecto que definitivamente nació, pues, con muchos retos y está bien cuesta arriba, incluso... Totalmente. ...con y sin la demanda. Exactamente, porque nada más recordar, Gonzalo, que Mexicana inició operaciones el pasado 26 de diciembre con solo cinco aeronaves de las 10 que se habían prometido con las que iba a iniciar. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 12 de marzo pasado que esta iba a adquirir 20 aviones antes de terminar la actual administración, pero la verdad es que no se han dado detalles de cómo se va a llevar a cabo esta adquisición. Y lo que sí es que ya los analistas están anticipando que, pues, justamente esta demanda le va a costar y le puede mermar su imagen crediticia mexicana y, pues, que esto pueda ser un obstáculo para comprar estos aviones, ¿no? Mariel, hablando de demandas, ¿qué pensarías si de repente en uno de tus chats te dicen vamos a demandar a una de las plataformas de streaming porque ya estamos pagando por tener contenidos incomerciales y nos están aumentando la tarifa para quitárnoslo? Es decir, esta promesa de Netflix, de Amazon Prime, de Max, de todas estas aplicaciones de traernos el mejor contenido y no estarnos interrumpiendo con tanto comercial, pues, está viendo comprometida y ahora incluso pudiera generar, pues, un tema legal con varios de los usuarios. A ver, yo le entraba, Gonzalo, porque la verdad es que esas plataformas, estas plataformas llegaron aquí prometiéndonos la luna y las estrellas y ahora sí que nos las dieron un poquito y después nos las quitaron y ahora ya nos quieren cobrar por mirarlas, este, por las noches. No, no, no. O sea, esto de verdad que creo que tiene muy, muy, muy descontento a la gente, a los usuarios y yo creo que, así como dice alguno de los expertos con los que habló nuestra compañera Ana Luisa Gutiérrez para hacer esta nota, pues, yo sí creo que mucha gente sí le entraría también, ¿eh? Porque además de que nos están subiendo los precios, pues, realmente las compañías no están cumpliendo con el contrato que al principio firmamos. Y es un poco publicidad engañosa, ¿no? Se siguen mostrando como estos espacios distintos a la televisión abierta. Yo no sé si prospere o no el tema legal. Lo que es muy cierto es que sí están contradiciendo mucho esta postura inicial con la que llegaron. Sí se está convirtiendo también en un punto, pues, bastante incómodo para la mayoría de nosotros. Yo ya no estoy dispuesto a seguir dando una lana adicional para dejar de tener esos comerciales. Y también lo hemos visto mucho en términos de tendencias de consumo. Mucha gente está volviendo a la televisión abierta aquí en nuestro país. Es verdad. Tiene que ver también con un tema del contenido. A la gente, a los mexicanos les encantan los reality shows. Pero también hay un tema importante de, híjole, te estoy pagando tanta lana para un contenido que a lo mejor ya no me parece tan atractivo y al mismo tiempo trae comerciales. No, gracias. Y bueno, sobre este tema es la pregunta de hoy para ganarse una suscripción semestral de la revista Expansión para que les lleguen ejemplares impresos hasta la puerta de su casa. No importa en qué lugar de México vivan. Y bueno, ¿estarían dispuestos a mantener los servicios de streaming que tienen bajo este esquema, aunque esto implique pagar más? ¿O, como Mariel, se unirían a la demanda colectiva o simplemente dejarías ir a algunos de ellos? Bueno, déjanos aquí su comentario en la casilla de este episodio en Spotify o en la plataforma en la que nos están escuchando para que puedan competir, ¿verdad? O ganarse una de estas suscripciones. Bueno, Mariel, fue fin de semana y tuvimos bastante más actividad política con los candidatos presidenciales. Bueno, yo creo que de todo lo que ocurrió a lo largo del fin de semana, sin lugar a dudas, Mariel, lo que ocurrió el viernes a lo largo de la mañana y de la tarde allá en Acapulco, en la 87 Convención Bancaria, fue muy, muy importante. Allá se fueron a dar una vuelta Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, los tres con resultados bastante, bastante distintos. Totalmente. A ver, voy a retomar un poquito de lo que nuestros compañeros Alberto Verdusco, Lucelena Marcos y Lidia Arista vieron, vivieron y escribieron para Expansión Política. Pues a ver, los 32 grados, cielo despejado, olas bravas, nos que escriben en su crónica, pues fueron el escenario justamente para que Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez pues se midieran ahí con el aplausómetro, Gonzalo, en sus presentaciones ante los banqueros. Y pues la primera en subir al escenario y la ganadora de este aplausómetro, la verdad es de que fue la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez. Pues Xochitl jugaba un poco de local, ¿no? Totalmente. Sin duda, sin duda el perfil tanto de partidos como de propuestas como de la propia Xochitl Galvez empata mucho más o es más afín al auditorio en el cual se presentó. Los banqueros siempre han tenido esta afinidad, estos guiños hacia las posturas que ha planteado Xochitl Galvez. Entonces sí fue ella la que más aplausos recibió de acuerdo con esta crónica de nuestros colegas. A Xochitl Galvez la interrumpieron primero ocho veces durante su mensaje inicial, luego otras once veces con aplausos durante la entrevista con Leonardo Curcio. Al final pues aplausos de cierre, muchos aplausos de pie. Entonces en total pues sí, veintiún veces le aplaudieron de manera contundente a Xochitl Galvez. Después vino Jorge Álvarez Maínez que de nuevo jugó como el que no tenía nada que perder, en una posición muy relajada, francamente, muchas sonrisas de parte de Álvarez Maínez, pero insisto, vaya, a ver. A mí me decepcionó que no llevara sus fosfofoso, o sea, de verdad, todo mundo ya lo quiere ver. Llegó de traje, llegó vestido de banquero. A ver, a donde fueres, ya sabes, ¿no? Y perdón, los banqueros siempre están impecables. De Guayabera en Acapulco, él decidió ir de traje a Acapulco, ¿verdad? Pero bueno, así los asesores de vestimenta de Maínez. Pero más allá de eso, Mariela, a mí una cosa que me llamó mucho la atención de él en esta ocasión es que fue muy sincero, fue muy franco. A ver, cuando estás tan bajo en las encuestas no te queda de otra y al final del día los banqueros tampoco le aplaudieron mucho porque saben leer encuestas. Totalmente, mira, el candidato de Movimiento Ciudadano rechazó que vaya a declinar más adelante a la candidatura presidencial porque era una de las preguntas que se le hacían, ¿no? De, ¿vas a declinar? O sea, ante tu posición, pues no estás subiendo en las encuestas. Él dijo, a ver, por favor, aquí yo sí les quiero pedir que me den el beneficio de la duda. Llevo siete semanas en campaña, denme cinco más, por favor, denme el beneficio de la duda. Y ¿sabes qué dijo? Pregúntenle a sus hijos, sobrinos, nietos, ¿por quién van a votar? Porque este candidato le sigue apostando mucho a los jóvenes. De hecho, antes de ese evento con los banqueros, estuvo en una universidad en donde estuvo repleto. Ahí sí hay que decirlo. Le va muy bien con los jóvenes. Es el candidato que más conecta con este sector. Y pues bueno, él dice, denme chancita, ¿no? Denme cinco semanas y vemos cómo me va en la elección del 2 de junio. Bueno, y la última en llegar a la convención bancaria y presentarse fue Claudia Sheinbaum, la puntera, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pocos aplausos para Claudia Sheinbaum. En realidad le interrumpieron de forma contundente en tres ocasiones. Una vez, me parece que durante su mensaje inicial. Nunca, nunca cuando estuvo en esta entrevista con el periodista Leonardo Curcio. Y bueno, hacia el final, pues el aplauso de cierre de todas y de todos los que le tocaron a todos y todos los candidatos. Muy importante aquí que, aunque no fue muy aplaudida, sí fue a la que más, cuando bajó del templete, a la que más buscaron los banqueros. Totalmente, ya le decías tú, pocos aplausos, pero muchísimos saludos y abrazos para, pues, la candidata de Morena, que la verdad, cuando se subió al templete, pues la verdad lo hizo y subió al frente a hablar, pues ya como a la próxima presidenta. O sea, eso se nota en su discurso, se nota en su actitud. Y sabes qué, Gonzalo, no vas a recordar aquí, dos de los tres candidatos, o dos de las candidatas y el candidato, dijeron no a una reforma fiscal, no a una reforma hacendaria, el único que sí, y lo resaltó, fue Jorge Álvarez Maínez. Y pues con esto concluyó prácticamente, pues esta 87 convención bancaria. Muy, muy interesante, no se pierdan esta crónica. Y bueno, Maril, ya con esto llegamos al cierre del podcast. Muchas gracias por habernos acompañado con tanta información política del fin de semana. Pues para no perder la tradición, Gonzalo, yo creo que nos veremos aquí en el tercer debate chilango, para hablar de cómo les fue a los candidatos. Qué manera de hacer berrinche, no se pierdan a Maril y Barra el próximo lunes para hablar del debate presidencial, para que se le quite. Ahí nos vemos, muchas gracias, y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregonias Capotzalco, presentó.